¿Qué hubiera pasado si Anakin Skywalker, después de su duelo con Obi-Wan en Mustafar, hubiera tomado un camino diferente? En lugar de convertirse en el fiel siervo del emperador Palpatine, Anakin decide traicionarlo y proclamarse como el nuevo emperador de la galaxia. En su discurso de coronación, Anakin declara los crímenes del emperador y las mentiras que ha perpetrado para mantener su poder, justificando así su decisión de enfrentarse a él. Con el apoyo del ejército Kron, que todavía está bajo su control, Anakin lideraría una campaña militar contra los remanentes separatistas y las facciones pro-republicanas que se oponen a su régimen. Esta batalla épica por el control de la galaxia pondría a prohibar las habilidades de Anakin como líder y como guerrero, al tiempo que lo obliga a cuestionar su camino y a luchar contra sus demonios internos. Años después, en el planeta Tython, Anakin se enfrentaría a un último desafío en búsqueda del poder supremo. En este momento, Obi-Wan y Yoda, quienes han estado trabajando en secreto para prepararse para esta batalla final, se unen contra Anakin y ponen así fin a su reinado tiránico. La batalla que sigue es una de las más épicas y espectaculares del universo. Anakin, con su increíble poder, logra derrotar a los dos maestros, quienes se ven obligados a huir para salvar sus vidas. Pero a pesar de la victoria, su espíritu es más solitario y torturado que nunca. La muerte de Padme, su amor, lo atormenta y le hace cuestionar sus acciones previas, llevándolo a buscar redención. Los hijos de Anakin, Luke y Leia, son educados y entrenados por Yoda y Kenobi, quienes se encargarían de protegerlos y guiarlos en el camino de los Jedi. Los hijos de Anakin, con el tiempo, se unirían a la facción de Bailon Cana y lucharían contra su propio padre en una batalla final que decidiría el destino de la galaxia. Anakin, finalmente, se daría cuenta que son sus hijos y se enfrentaría a la difícil tarea de reconciliar su amor por ellos con su deber para mantener su poder y el dominio en la galaxia. En este momento decisivo, Anakin debe decidir qué es más importante, su imperio o su familia. En resumen, esta teoría presentó una historia emocionante y épica para el personaje de Anakin, después del episodio 3. Es una posibilidad fascinante de explorar y es una posible película o serie de televisión de Star Wars. ¿Qué piensas? Déjamelo en tus comentarios a ver si esta idea de hoy a mía te ha gustado. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo.